Muy buenas chicos, bienvenidos a los jugadores En Instagram habéis pedido el gato Porque justo cuando he dicho Cuando has dicho ahora muy buenas He dicho yo, le das Y se has sobrepuesto eso Pero bueno déjalo, así está bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El cronómetro Solo tienes una cosa que hacer El puto cronómetro Cinema Verite, como dices tú cada vez que hay un error Y decides ser demasiado vago Para subsanarlo ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué obra nos estás presentando? Cinema Verite Es una polla, Cinema Vago No tomar por culo Venga hombre Bueno, para los que no se acuerden Estábamos ligando por teléfono Mientras los gatos se dan de hostias por detrás Y ya sabemos cómo acabará esto Y en Instagram Tú lo has dicho La gente lo pidió fuerte Un 70 Más del 75% de las personas que votaron Si no tenéis Instagram y no nos seguís Pues ya sabéis una de las cosas que os perdéis Votaron en plan de Por favor, dadme más de esta mierda Quiero furry en mi cara También hay que tener en cuenta que Give me your cop Digo, what En internet, la gente vota que sí Porque sí Tú haces una encuesta que dice ¿Quieres que haya tercera guerra mundial? Y va a haber una cantidad sorprendente de gente Que va a decir que sí Solo for the lol Porque saben que O sea, pero Que votan el sí Sí, sí, sí Si sea la pregunta que sea Si pones sí Es sí Sí O es la respuesta más Deberían morir todos los patitos Una cantidad O sea, en plan de Si le das a sí No te regalo nada Sí ¿Quieres hacer la prueba? Esto no se está subiendo O puedes crear en Instagram ahora mismo Una encuesta Que ponga Punto Y sí o no O claro que la gente va a la Sí Porque la gente es positiva Es optimista Sí Y el sí es positivo Bueno, depende ¿Quieres que te mates? Sí Bueno Positivo sí es lo que están buscando Claro Yo soy fan de las Un minuto, casi dos Yo soy fan de las cabinas De las cabinas de suicidio De futura ¿Qué querías decir De las cabinas de teléfono? No, no, no Las cabinas de suicidio Esa gente es rara Todas las cabinas de teléfono Que hay por ahí instaladas Deben convertirse en cabinas de suicidio 25 centavos Todas ¿Cuál? No hay ninguna De las pocas que quedan Claro Muy bien Tú eras liado Yo era liado ¡Eh! ¡Qué lejos! Yo no te acuerdas De la voz que le ponía ¿Verdad? ¡Eh! ¡Qué lejos estás! No sé No sé ¿Qué lejos? O cómo No sé qué es far off ¿Cómo de lejos estás? ¿Sí? ¿No se da un Fraser ver raro? ¿Estás muy lejos? ¿Estás muy lejos? Gatito What the fuck Perfecto No pasa nada Por eso tenemos El este trabajando ¡Wow! ¡Jejeje! De hecho estoy en Las escaleras tuyas Verás Me ha entrado Me ha entrado Hombre de rabo Y he dicho ¡Muy! Aquí tiene que haber ¡Silla! Ahora te veo Voy a subir ¡Oh! ¡Senpai! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Nari! ¡Senpai va a subir A comerme el rabo! Ha colgado Pero hay dos gatos gigantes aquí ¡Oh Dios! ¿Y cómo le explicaré esto? ¿Qué voy a hacer? No va a hacer nada Porque no lo ven Pero El grande Y las dos pistas De los grandes gatos Acerca de mí Debería preguntar Debería preguntarles Que se escondan Debería decírselo Pero desde que Senpai No está listo Para Verme Para estar aquí Se va a follar A alguien Con los gatos De público Necesito mantener La puerta cerrada Hasta que venga La gente Tugin La gente Bueno Ya saben que yo Tuve una novia Con gatos Y evidentemente Lo malo de estos juegos Que cuando empiezas A contar una historia No se puede avanzar Los gatos Los gatos Estaban presentes En gran parte De las cosas Y era muy extraño Que el gato Te sostuviera la mirada Mientras hacías Según qué cosas Es lo que va a pasar aquí Pero tú le mirabas Fijamente a él Hombre no Pero estaba ahí Que sostuviera la mirada Sí pero porque Tú le mirabas De refilón Y estaba mirándote Y volvías a mirar Al rato Y estaba mirándote Puto gato Hijo de la gran puta Le podías haber hecho Un serio al gato Mientras Estás con tus cosas A ver si A ver quién Es lo que va a pasar aquí A ver quién es el machote ahora A nuestro amigo liado Le va a dar por culo El senpai Y los gatos Van a estar mirando Muy serio O mientras te mira fijamente Haces así Fuck you ¿Sabes? Y le sacas el dedo Cabrón Será tu dueña Pero es mi novia Boom Bueno No tiene por qué ser tu novia Puede ser tu pareja Pareja de relaciones Estaba poniéndome en un caso muy específico Claro Bueno Después de este inciso Agarro al leopardo por el hombro Exacto Y le empujo dentro de la habitación Te vas a enterar Maromo Chicos Esperen un segundo Mi senpai está viniendo Por favor Manteneros ahí Quedecitos ¿Vale? Los dos grandes gatos Not over deadly Asienten Ah Notes o es Notes asentir con la cabeza Ok So Lo que yo necesito es Oh Desaparece Oh se han ido Liado Estoy aquí Y he traído un poquito de Loomay Y se baja la bragueta ¿Qué significa? ¿Quieres probarlo? Porque el Loomay es su cosa Así se llama Tiene nombre propio Claro Aquí los paletillos de España Los llaman El gran tipo O El Cuidado con Carlito Esas cosas así Joselito el cantautor Exacto Mierda es así O el Superman Pero en China es el Loomay Mi pequeño coronel Exacto Esa mierda Esa mierda Que habla muy bien De la poca autoestima Que tienes de ti mismo Pues pero Puedes ascenderle a Capitan Cuando tú quieras Es más Se asciende solo En China Es el Loomay Te va a gustar Espera senpai Yo trago Y miro Atrás Y los dos grandes gatos Y abro la puerta ¿Qué? Oh my fucking god ¿Este es nuevo? Sí ¿Este ya te dejaron que Que nombre Que acento tiene que tener? Ya te lo pidieron Lo pidió Lo pidió Lo pidió por Instagram Un mensaje privado Hola a todos Estoy seguro De que me echabais de menos ¿Eh? Yo Tarukizuke No importa que juego juegues Siempre estaré ahí En tu ordenador Tengo los ojos verdes Como Moni No es casualidad ¿Tú, tú, 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 tú eres Sushi Senpai? Si a Yotaro Kizuke le gustan las cosas con pelo Sabe Dios que adoptaré la forma con más pelo posible Un pussy Dios ¿Qué le pasó al Senpai? Esto no puede estar bien El Senpai es definitivamente humano Es Mónica Senpai Oh, what the fuck is going on? Este chico Estaría muy bien si todo fuera un giro Y fuera el descenso a la locura de un loco De un loco amante de los gatos La misma estatura y el mismo cuerpo pequeñajo del Senpai Pero desde luego que el Senpai no era un gato Desde luego Desde luego Podría jurarlo Y si alguien en la school En la school Fuese un hombre bestia Oh, Dios ¿Qué? Mira ahí el Senpai Mónica Senpai Liao, eres tú Senpai Tú apareces ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan confuso? Puede ser ¿Me puedes ver? Wow Boom Yotaro Kizuke no pensé que eso fuera posible He vuelto He's back She's back ¿Qué eres? Tu aura es muy extraña Oh, esto está mal Senpai ¿Tú eres un gato? No, soy un gato leopardo Toma, toma ¿Puedes hacer el favor de no confundirme con esos primos inferiores cazarratones? Yo caso cosas más grandes Como tú Jaun Ahí Jaun Y haz así Con la manita Jaun Ahí con el jaun Que te como El cibiri del gato Eh, no eres básicamente lo mismo Los leopardos gatos Son Son Los leopardos gatos Los leopardos gatos Son simplemente tan grandes como los gatos de las casas Después de todo Por favor Yotaro Kizuke Eh Estoy muy adelantado a un gato casero Venga, dale ahí Leopardo gato Poniéndome en el mismo nivel que un gato casero es humillante Por favor Normal Ah You got your point You got Embrimento Senpai Eh Que sí Que no eres igual que antes Venga, hombre No, siempre Siempre he sido así Mucha gente No soy mal que un ordinario estudiante Tío, ¿esto qué es? Como el Adidas del mundo de los gatos La pezuñita esa Katidas, tío Katidas 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 Kaik De Nike Kaik Kaiky Eh, pero ¿por qué puedes ver mi forma verdadera de repente? Ah, y eso Hostia, o sea que de verdad siempre he sido un puto gato Pero estaba como transformado Claro Rectilianos Gatinianos Gatinianos Eh, no, ¿cómo se llaman los gatos que no son gatos? La familia de los gatos Felinos Felinianos Felinianos, tío Suena a nombre de anciano de pueblo Felinianos Dile al feliniano que ya tengo los huevos preparados Nunca sabrás qué es lo que está pasando Con esa frase El tigre guardián está celoso Soy el guardi... Soy el tigre guardián Mazú Y he sido testigo del... La crecimiento del... De las pajas Desde que era un chico Un niño Creo que... Me puedes describir como su... Corazoncito de la infancia Sweetheart Oh my god Que alguien que mide 2 metros 40 Sweetheart Se define a sí mismo como sweetheart Sweetheart Es como... Es como ver a un culturista paseando un chihuahua, tío Que mono, que mono Gatito Que creepy stalker Dice el otro Lol Mira, aquí viene el... Este es el fugerino RUKA LURUKA EL CLOUSE NEOPAD Eh, Liao ¿Cuándo has empezado a salir con todos estos gatos? Hoy Todo pasó en un blink De ojo Of a night Y me di una vuelta Estaban ahí Eh... Esto... He venido a visitarte porque... Tengo que pedirte un favor ¿De verdad? Yo nunca esperaba un invitado Ser... ¿Qué? Ser hoster No lo habría adivinado Ser un hoster Eh, ¿sabes qué valiosa tu habilidad es, Liao? Sé que esto es repentino, pero... Eres el único en el que puedo confiar Tú eres mi única esperanza Verá, aunque soy un gato No puedo alcanzarme el rabo Ser duro Ser duro Ay, esto es como... Esto es una referencia a Star Wars ¿Querrán mirármela, miéndome las bolas? Ayúdame, Ben Kenobi Ya, ayúdame, Liao Kenobi Eres mi última esperanza Liao Kenobi Liao Kenobi De acuerdo ¿Qué es lo que necesitas exactamente Mientras se empieza a agachar, Liao? Eh... De hecho, soy el guardián de un pequeño tiempo Es mi Aoli Mi Aoli Yo, Guardian Tiger Super... Impossible Lo que sea Eh... Sé que esto es raro, pero necesito que me lo digas Puede ser raro tener un leopardo como un tigre guardián Pero lo soy Si... ¿Qué? ¿Por qué es un leopardo un tigre? Eso es estúpido Eh, es idiota Eh... Si... Si me lo preguntas Vete a preguntar a... Y no a mí ¿Quién es Fudojón? Yo qué sé Después de todo No es como si yo hubiera firmado para esto Eh... Yendo al punto Nuestro templo está siendo abandonado Si nadie toma cuidado de mi templo Mi Fonjón Bueno Seré forzado a vivir como un gato callejero Y no es algo que quiera que ocurra Se convertirá en un gato jazz Todos quieren Soy Liao, peace Peace Liao, por favor Ayúdame a restaurar el templo, por favor No quiero ser un gato callejero Si quieres cualquier compensación Haré lo que quieras Lo que quieras, Liao Espera, espera, gato callejero Pensé que tú eras un... Ese no es el... ¡Cállate! Que te calles Que te calles No puedes tenerlo Liao vive bajo mi cuidado No hay razón para servir a otro templo Vale Para centrarnos Va a haber, va a haber, va a haber, va a haber una elección aquí No va a tener que elegir Va a haber pena de gatos Oh my god Vale, para, para que yo me entere Antes de acabar el capítulo Este hombre tiene problemas en su templo Que yo creo que está abandonado Sí Y tenemos que ir ahí a salvarlo A ver, va vestido como un... Como un gato callejero Vengo de jugar al básquet, bro Sí ¿Sabes? El otro es un gato que nos ha estado viendo desde que nos pajeábamos de pequeños Eso tiene su aquel Su intringulix A mí me gusta que me vean Y el otro básicamente es Jar Jar Binks Entonces yo creo que... Hay una decisión a dos bandas No, pero Jar Jar Binks es colega también, ¿no? Sí, pero es muy tonto Pero no es amigo de... ¡Isa no gusta estar padre! Es colega del grande, ¿no? No, se estaban peleando Todos son rivales Todos quieren meterte su rabo espinoso ¡Aaah! O sea... ¡Anda! Vamos a tener que decidir uno